Vamos a buscarlo, loco. ¿A dónde? No sé, qué sé yo. La plaza. Hola. ¿Con quién estás? Recién me termino de bañar. Ya salgo para allá. ¿A mí me estás tomando de pelotudo? No. ¿Cuándo me vas a dar la plata? No sé. ¿Me vas a dar la plata? No sé, no depende de mí. ¿Qué estás escuchando, Camilo? Buen día. Carta natal. ¿Me lo hiciste? No, mañana a la mañana te la traigo, seguro. Sale el futuro todo, ¿no? Vamos a fondo con eso, ¿eh? ¿Qué es? ¿Primera vez? ¿De qué? ¿Cómo vas a rechazar, mi amor? No te acuestan tan fácil así, que te la ponen tan doblada, loco. Esta fuerza tiene que estar sostenida por una fuerza a nivel espiritual. Pero en este momento la humanidad está así. No hay nivel espiritual, Laura. Bienvenido a cruz. Pará, yo soy lo que hacés cuando te metés en el baño. No, de viaje. Tomá. Ese es tu bolso, guardá tu ropa. Vos me volás alto, loco. Lucy. Alto. No te tienen que llegar las piedras, loco. ¿Vos me querés sacar a mi hijo? ¿Te creés que no me doy cuenta? Camilo habla todo el tiempo de vos. Sabés que tu papá no quiere. Haz una cosa, ¿por qué no lo llamás a papá? Y le contás que me estoy llevando el auto. Y de paso no te olvides de contarle el jacuzzi que le va a encantar. ¡Esto está muy mal! ¡Esto está muy mal! No, no, no. Ponelo, no, no. ¡Date! ¡No, no, no! ¡Fuera! ¡Fuera! No tengas miedo, yo estoy temblando. No, no, no ¡no! No, no, no. No, no. Gracias.